Juan Antonio Anquela tomó las riendas de la Sociedad Deportiva Huesca en noviembre de la temporada pasada, con el equipo en puestos de descenso, que no solo salvó al conjunto ostense, sino que lo guió hasta una plácida decimosegunda posición. Este año el técnico andaluz está ilusionado, pero prefiere no marcarse objetivos. No, en el fútbol marcar objetivos siempre los tenemos muy altos, luego el fútbol nos pone a cada uno en su sitio, lo que sí es evidente que nosotros estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas. El año pasado pasamos una temporada complicada, porque la segunda división es que es así, y este año pues, ya ves, los equipos que hay y lo complicada y lo bonita que va a ser. Yo creo que la gente que, yo desde aquí animo a la gente que no sigue la segunda división, que la siga, que la siga porque te puedo decir que se divertirá del lindo. Como todo entrenador, Anquela tiene su idea de juego, pero en su ejecución depende de las piezas con las que cuenta. Yo, según lo que tengamos así, hay que jugar, yo no me obsesiono con, es decir, yo juego así y mi equipo tiene, hay momentos en los que se puede jugar y momentos en los que no, y eso depende de, yo me adapto más bien al equipo que tengo, es evidente que yo tengo mi filosofía y mi manera, que mi manera y mi filosofía es muy clarita, es ser un buen equipo de fútbol y un buen equipo de fútbol tiene que saber defender y tiene que saber atacar y aquí trabajamos todos, todos los mismos y que aquí en segunda división nadie regala absolutamente nada y este año no va a ser una excepción. Os lo vuelvo a repetir, la gente que no vea los partidos de segunda división que se enganche a la liga 1-2-3, que es tremenda, que es sinónimo de buenos partidos de fútbol y de emoción hasta el último segundo.